Sean bienvenidos a las compras bimestrales, especialmente de manga, pero también con algunas cosas más frikis, obviamente. Así que comencemos, comencemos con el segundo tomo de Chiri, bueno, es el nombre más largo, pero se reduce a Chiri, el segundo tomo, por Shinita Amano, que es una de mis mangakas favoritas, ha escrito otras obras como Guti Love, muy recomendable, y solo me falta uno para tener la colección completa de esta serie, que está bonita, está buena, tiene temas interesantes, se nota porque es para mayores de 18 años, además de ciertas escenas, también por los temas que toca. Una historia muy adulta, recomendable para pasar un buen rato. Y hablando de historias adultas, está esta de Octave, número uno, me parece que ya está saliendo el dos, y sí, está muy padre, te atrapa, igualmente toca temas adultos, y está muy, muy bueno, y dicen que tiene tantos temas como Girlfriends para analizar. Y vaya, sí, lo he leído, y hay cosas muy buenas detrás, o sea, y mensajes que es, que va a ser interesante analizar. Está muy, muy bonita la portada y contraportada. Y siguiendo con el Yuri, pero con otra editorial, está el número cuatro de Yagate Kimi Onaru, aquí llegó como Bloom to the Jume, de hecho, creo que en otros lados también se traduce como algún día seré tuya, o parece que lo estoy confundiendo, pero es similar, pero, mejor lo confundo. Pero bueno, estoy feliz de por fin tener el cuatro de Bruno de Jume, y estamos a la mitad. Es una de mis portadas favoritas, bueno, creo que es mi portada favorita, porque es increíble para tenerla en un cuadro, para tenerla así parada, o tenerla en un póster. Está muy, muy bonito, y de hecho, leyendo la historia, todavía no alcanza el manga, aún le falta bastante, me sorprende, porque el manga dura nomás doce capítulos, y ya va en el tomo cuatro, así que sí abarca bastante, y en esta historia, una de mis portadas favoritas que vi en el anime, y en el manga, igualmente está muy padre, sobre este personaje de Sayaka, cuando por fin se acepta como es. Está genial, está muy, muy genial. Una gran obra creada por la autora Nio Nakatani. Y bueno, estos serían de los mangas actuales, y ¿por qué digo mangas actuales? Porque pasé por una tienda llamada Parrua, bueno, de la editorial Parrua, y encontré unos mangas, como estos. Este es de, bueno, este es Hadashi no Gen, Hiroshima, que para muchos es considerado un manga histórico, incluso cultural, que habla sobre los eventos de Hiroshima en ese trágico momento, antes, durante y después. Y de hecho, el autor lo vivió, así que podría considerarse como una historia biográfica, o con tinces biográficos, y no veo bien su editorial, parece que, bueno, su editorial dice que aquí dice ediciones manga clásicos, y parece que tiene una ficha atrás, bueno, una, algo de información atrás, bueno, aquí está, Otaku Land, publicación mensual, Otaku en distribución, esa es la información que tiene. También llegué a encontrar el volumen 3 de Beta X, no sé si es el volumen 3, o sea, que traiga dos o más, bueno, traiga dos en uno, porque sí se ven muy gruesos estos dos tomos, o por la época, quizás, aunque fueron publicados, por eso vienen así. Y hablando de épocas de hasta atrás, encontré este manga Ease, que me costó 50 pesos, es de Vizmedia, en una tienda llamada Solo para Genios, que pasaba por ahí, a ver, y encontré este manga, y está a 50 pesos, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no tener algo de Vizmedia en la colección? Y del gran Masakazu Takatsura. Y, ah, pero estos me costaron 100 pesos cada uno, así que, pues, lo vale, están muy buenos, están interesantes, por lo menos para tenerlos ahí y verlos. Y también tengo de esta, Smash, quise tener algo sobre esta editorial, tengo en cómic, pero quería tener algo en manga, por lo menos para tenerlo ahí, si tengo de Toukan, veo por qué de Smash, no. Es Smash Manga, este GTO, que le faltaron, este fue el último que publicaron, le faltaron tres, sí, dicen las leyendas que tenían ya dos en producción, y nomás uno en el que yo estaba traduciendo, eso dicen, esos son rumores, quién sabe, pero sí, sí, es un manga que llama bastante la atención, con una historia curiosa, y dije, ¿por qué no tener un tomo, aunque sea algo histórico, de una editorial que no duró bastante tiempo? Pero, ya saben, a quién le pertenece. Y, bueno, esos eran todos los mangas de cómics, no compré, pero sí compré otras cosas interesantes, como este, este libro, ah, perdón, este es un, este es un, no, bueno, este es un Mike, este es un común anuncio de Ichigo Mike Café, un Mike Café que fui aquí en Querétaro, está muy padre, muy recomendable, eh, fui a este, bueno, esos los compré también en la tienda editorial Parrua, Fire Dark, El Encanto en la Oscuridad, y Fire Dark, El Poder de la Luz. Es una trilogía, me falta el primero, el primero es Fire Dark, El Secreto de las Mellizas, me parece, porque son los protagonistas, la historia es muy padre, muy bonita, eh, son de esos libros que se te encanta el asunto de lo, la naturaleza, lo mágico, lo divino, muy, es muy recomendable, tiene, eh, sí, de mayormente son letras, pero los dibujos que tienen son preciosos, los que suelen tener adentro, para el, para que, tienes una idea de lo que, eh, es la historia, historias muy bonitas, muy padres, lástima que no sean tan conocidas, y lástima que, sea muy difícil conseguir, el tomo, digo el tomo, el primer número, eh, pero sí, la historia, lo que he leído, muy, muy genial, muy padre, esas serían las compras de lectura, que fue este mes, de ahí de algunas cosas extras, frikis, está, está, la tita, que, la mandé a hacer, con fanart del juego, Superstar Saga, proceso frito, Eevee, fanart de Eevee, y un fanart, pues en sí, de Superstar Saga, haciendo, haciendo referencia, a Neosis Evangelion, está muy, muy padre, y hablando, y siguiendo hablando, de ese juego, pues resulta, que también mandé a hacer, una playera, de, un fanart, de la, dibujante Eevee, ese es su, Instagram, le pedí permiso, y me dijo que sí, hizo este bonito, fanart, de Superstar Saga, y me gustó bastante, que quise tenerlo, en una playera, y sí, es un juego, que muy difícil, tendrá mercancía, así que, y aparte, el creador, no le molesta, es un juego indie, y hablando de ropa, me alcanzo a ver bien, pero es un suéter, ya vieron de qué es, de la Ego, es un suéter, que, pues muchos tienen, y a mí me encantó, quise tener uno, y dije, pues por qué no, lo compré, en la Friki Plaza, pero no es la única cosa, de la Ego, que tengo ahorita, también me llegué a comprar, dos cubrebocas, con, haciendo referencia, a eso de Ego, creo que la cartera, ya se había mostrado, o se me olvidó, una cartera, de Ego, pero, la colección continúa, con esta mochila, que busqué diferente, la busqué, de otra manera, pero solo la encontré así, una mochila de, de igualmente de Ego, que de lejos no se nota, así que así se puede salir con ella, de hecho, he ido a lugares con ella, con los cubrebocas, y el suéter, y como todo, buen Friki, y planeo comprar más, cosas, de Ego, y hacer una parodia, a, cuando decían Gucci, pues yo decir Ego, pero será, más adelante, cuando tenga más cosas, y bueno, esas fueron las compras, de, bimens, bimensuales, de, en esta ocasión, Ego, Siento que es un, un gran libro, muy recomendable, eh, ha sido las compras, de estos dos meses, bimensuales, eh, la próxima vez, será para diciembre, que serán las compras, del año, todo lo que se ha comprado, en el año, será, lo que se ha comprado, estos cinco meses, porque serán incluidas, las compras de diciembre, porque, luego que sí, solo compro, bastante cosas frikis, pero realmente, no sé, eh, me enfocaré, obviamente, en lo que son, eh, mangas, libros, y cómics, y quizás alguna cosa, o otra cosa friki, eh, porque eso, son todos mis padres, me gusta compartir esto, y bueno, esto ha sido todo el video, esto ha sido las compras, de, en esta ocasión, nos vemos, el siguiente mes, para la muestra, de las compras, del año, nos vemos. ¡Gracias!